Buen día, buen día a toda la comunidad de Santa Ana, antes que nada feliz día a todos los abuelos en este día de San Joaquín y Santa Ana, desearles muchas bendiciones a cada uno de ustedes sabiendo que son aquellas personas que son el fundamento de nuestra vida aquello que nos transmite los valores, el que va dando sentido a nuestro caminar, a nuestro peregrinar especialmente también rezamos por aquellos abuelos que tantas veces están pasando momentos de soledad momentos de tristeza, momentos de preocupación y de angustia donde muchas veces viven esa indiferencia ante la sociedad, ante su familia que el Señor en estos momentos los anime, los consuele por intercesión de San Joaquín y Santa Ana y que también el Señor nos regale a cada uno de nosotros la gracia de seguir creciendo la fe y la esperanza y rezar también por todas aquellas personas que tal vez estén viviendo momentos de aislamiento que hubiesen deseado estar acá y no están por el contagio, por esa incertidumbre también que están viviendo por sus miedos, por sus dudas a causa del COVID así que pedimos a Dios que le dé luz, esperanza, consuelo y fortaleza en sus corazones y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre su familia sobre nuestro pueblo y nos permanezca para siempre, amén